bienvenidos a un nuevo vídeo de colo colo tv en el día de hoy vamos a estar reaccionando a lo que fue el programa y espn f90 chile donde estuvieron hablando un poco de la actualidad de colo colo y de algunas sanciones que pueden venir para colo colo también estuvimos reaccionando al programa de deportes en agricultura que también estuvieron tocando un poco lo que es la actualidad del cacique y el próximo partido de este domingo así que bueno les dejo los créditos en la descripción para que puedan ver los vídeos de espn f90 chile y también el canal de deportes en agricultura así que bueno vamos con la reacción bueno lo que a mí me parece impresentable es que si o sea ya hemos hablado latamente lo que nos pareció práctico un poco de palacio esta polémica de colo colo asume una una postura que no si no fue un unilateral ya pero como participó la nfp en esto le o sea es que le abre el flanco a colo colo para decir oye pero si mira no dijeron nada está comunicado gareca no dijo nada el lunes el martes dicen que no van a lo van a castigar apelando a un artículo de la fifa ese artículo de la fifa que dice que son cinco días es decir no puede jugar contra palestinos tampoco y después eso se vea la razón finalmente de una u otra manera no 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 es que no le abren un le abren el flanco desde la manera de comunicar todo lo que tú quieras pero no es baladí tampoco eso como no es baladí tampoco la forma de comunicar y entregar información pero el que tú si gareca no está de acuerdo con lo que dice milad y finalmente terminan no es que no estuvo de acuerdo una decisión no es que no estuvo de acuerdo pero si gareca le bajó el perfil él le baja el perfil porque es antes de un partido relevante enfocado en lo que va a ser la selección no un jugador particular que no tiene historia con 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 el equipo y por lo tanto tampoco era para él tan relevante y lo dijo digo y lo compartía más allá de la manera comunicar que estoy de acuerdo desde la incoherencia las ambigüedades desde las contradicciones que también evidentemente facilitaron este discurso de colo colo pero el fondo de esto es el error de colo colo el fondo de esto por eso es la equivocación de palacios y esto a mí me da la sensación que es como cuando no sé el director de un colegio llama al alumno porque se equivocó porque cometió un error y los padres van y en vez de entender las razones y corregir al hijo lo que hace es ser cómplices de aquello no todo lo contrario entonces a mí me da la razón por tanto al final de cuentas de que finalmente el problema el problema el problema el problema es de colo colo y de palacios sí claro después pero la nfp en ese contexto la nfp el corazón de abuelita lo que tú quieras y efectivamente ya bueno ya 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 desgració un poco lo que lo que la introducción de respecto a eso pero acá el problema es colo colo el problema es lo que se declara pareciendo que para eso es una víctima de de unos dirigentes ineptos incoherente a mí me parece que no no nos desviemos de eso más allá de la crítica que pueda recibir la gente la nfp y colo colo me parece que dispirtúa todo sí sí desde desde todos lados pero podemos hablarlo multidimensionalmente o sea hablamos y hablamos largamente de lo de colo colo también lo toqué lo de la nfp y lo de la nfp a mí me parece que me parece que es súper complejo porque efectivamente creo que en la manera de interpretar colo colo incluso por esto la unilateralidad que hay una molestia hay una molestia que no se sabe que no se hizo pública y que lo más probable que no se haga pero que se va a saber con carlos palacio y con colo colo de parte de la nfp como que no se hizo pública no 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 lo que pasó verdaderamente acá hay una molestia se dice hay un rumor de que gareca estaba muy molesto con carlos palacio pero en la conferencia de prensa no lo no lo expuso él trató de inclusive hasta lo defendió porque él dijo yo con los problemas personales no me meto hay una molestia grande con palacio yo creo que la nfp también está molesto entonces a mí me parece por eso que están en vereda diferente después de haber escuchado a milad posterior a esa conferencia de prensa en la que gareca le baja el perfil no escucha mi nadie claro tú te das cuenta que están enojados cinco o sea cinco días y se respeta y el día siguiente rebaja de la sanción ejecuta el artículo pero ahora palacio él ratifica que tuvo problemas personales también y uno dice pucha yo no tiene por qué no creerle y gareca no tenía tanto detalle más allá de la molestia evidente que existía yo siempre voy a partir del principio de la buena fe pero se manoseó tanto que de repente o sea si hay un asunto se abren flancos tampoco tampoco yo yo hubiese que tampoco yo le exijo a base yo no le exijo nada palacio después verá lo que hace con su decisión de hablar o no hablar pero cuando ya se manoseó tanto el tema y habían tantas versiones de distinto tipo de repente bueno aclarar un punto hasta donde se puede aclarar qué pasó en fin algo algo más se pudo haber hecho en este tema de todos lados pero lamentablemente y te acuerdas que lo hablamos tanto hace como 15 días atrás que todo esto termina enturbiando la recta final del campeonato yo creo que eso ni que dudarlo volvemos sea poder un reo para colo colo pero el informe del árbitro de guachipato y bueno veamos el informe el partido de guachipato este partido que estaba pendiente salió el informe tarde atento gente que acá hay un tema muy polémico para colo colo encuentre yo que recién saliera hoy día en la mañana pero parte del informe contiene esto que dice el señor víctor vidal que el coordinador de colo colo desde hace muchos años no inscrito en la planilla de juegos se encontraba en la zona de exclusión sin autorización y empleando un dispositivo electrónico hay un registro de vídeo que anda dando vueltas que fue publicado por algunos medios que mostraba efectivamente ahora se supone que esto podría tener incluso si hay se habla de desacato eso es lo que una multa económica multa económica claro el tema de desacato que podría llegar a ser podría ser resta de puntos dependiendo de cuál es la gravedad del asunto lo que pasa el tema es que tenés que demostrar que efectivamente si está ese vídeo de víctor vidal usando un dispositivo electrónico tenés que tenés que tratar de justificar en qué lo está usando que era el mirón el que intervenía primero es el que está me parece que es un poco difícil a calera le restaron el punto por algo parecido fueron al tas por el técnico fueron al tas y se lo devolvieron y lo otro es que en el informe acusa entre comillas al coordinador no al técnico no 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 porque cualquier persona del staff si si pero la resta de puntos va de la mano del técnico y o jugadores claro 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 lo que pasa es que se supone y se interpreta que esa persona estaba el tema es que está citado Colo Colo el martes al tribunal de pena habrá que ver que es lo que pasa yo creo que esto se va a sacar con una multa pero definitivamente que opinan de esto gente le sacarán los puntos a Colo Colo sería un escándalo total va a ser una multa económica solamente dejen en los comentarios a ver que opinan ustedes de lo que va a pasar hay una guerra entre la NFP y Colo Colo pero que tiene que ver no digo pero pero digo se genera ya se armó la guerra entre la NFP y Colo Colo o ya con este levantado de castigo a Palacio los dirigentes dijeron que estaban contra todos yo creo que Colo Colo se está aprovechando de todo lo que ocurrió para victimizarse y eso es muy cómodo por eso lo dijimos claramente contra todos estamos si pues por eso para contra todos que quiere decir contra todos pero si era obvio que bueno pero eso quiero decir ahí lo que dice Marce claramente con esa declaración no está en tan guerra si porque si lo dijo el gerente deportivo contra todos contra todos si te acuerdas que lo dijimos en el equipo F cuando supimos Dante esto Colo Colo la arenga de mañana una debilidad va a ser esa va a fortalecer no quieren perjudicar exacto y no ellos lo ocupan para su propio interés no sé quién sería contra todo lógico no pues con esto no contra la NFP que les quitaron que les quitaron a la gran figura injustamente ahora esto esto corra por carreras distintas o sí porque esto va de la mano de un informe de un informe referil y veremos lo que pasa el martes yo a esta altura del partido ya no me atrevo a proyectar nada habrá que ver cómo interpretan los reglamentos y si hay más elementos que a lo mejor nosotros hasta este minuto no conozcamos que puedan generar una culpabilidad mayor o menor a este funcionario de Colo Colo nos vamos a ahora vamos con lo que decían en deportes en agricultura te quería mencionar algo de Colo Colo también sí solamente bueno para el partido antepalestino debería retornar a la formación estelar titular porque ya puede está habilitado Carlos Palacios misma situación que Lucas Cepeda y Brian Cortés lo de Correa yo me voy a reservar hoy día debería hablar el técnico Jorge Almirón pero está la práctica de hoy y también de mañana con la sobrecarga muscular hace un desgarro déjense si no puede ni viajar por eso ¿qué esconde? de hecho ahora claro ahora hay que ver es una sobrecarga muscular grave más conocida como un desgarro claro ahora hay que ver si finalmente ese partido Antunión La Calera no lo juega para tratar de que avance en la recuperación y esté para este partido o derechamente lo saca también del duelo antepalestino ¿tú crees que Colo Colo está en condiciones de guardar un jugador? no pero tampoco lo puede arriesgarlo pero tampoco lo puede arriesgar pero a Vidal lo arriesgaron y Correa tiene una trascendencia de acuerdo pero si se rompe a los 10 minutos Vidal también se podía romper ¿qué opinan gente de lo que dice Camaño? ¿deberían arriesgar a Correa o aguantarlo? yo para mí digo así como venimos jugando tendríamos que aguantarlo no más digo así y se recupera mejor porque puede ser que se lesione más y ahí sí se nos complicaría el panorama depende de lo que ocurra el sábado porque claro si la U lo van a seguir cuidando si yo estoy de acuerdo contigo porque arriba tampoco digamos que es sobra gran aporte Guillermo Paiva el paipazo el paipazo no lo digo bien me refiero que se complementan bastante bien pero se nota muchísimo cuando no está Correa carita de pena ¿quién ha hecho más goles? Paiva o Correa andan por ahí vos no? tres goles sí además tenemos un equipo digo que que no solo depende de un delantero goleador creo que también venimos sumando bastantes goles con jugadores que uno no se esperaba ¿no? Paiva ya más tiempo ¿no? pero Correa es más alegre Paiva carita de pena carita de pena pobrecita y los minutos son 21 ya pero estamos 1641 lleva Colo-Colo necesita completar 1890 le quedan tres partidos necesita sumar 83 minutos pero tiene un comodín por Hernández por Hernández que está en la sub-Vex que si suma 45 pero no 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 ya le sumaron ya le sumaron ya están sumados acá están sumados pero tiene que jugar 45 para sumar el doble para sumar 90 exactamente un partidito pero este no va a ser no copiamos pero acá tiene Juan Riquelme pero es que no podía arriesgar no no Riquelme tiene que jugar Riquelme o Lucas Soto ya Riquelme creo yo ¿qué opinan de todo esto que está pasando con Colo-Colo de posibles sanciones de todo esto que está pasando con Carlos Palacios de jugadores que tal vez juegan o tal vez no juegan si los cuidan si no los cuidan con los minutos que debe sumar de los sub-21 Colo-Colo así que bueno dejen en los comentarios a ver cuál es su opinión bueno ahí estaba lo que fue la reacción al programa F90 de ESPN y también de puntapié inicial de deportes en agricultura les voy a dejar en la descripción del video los créditos muchas gracias por ver el video